por fin un viernes tranqui equipo mascarillas y netflix mascarillas del cable y té de luis miguel sin listas saliendo de oh my god ahora si nos vamos a dar una comida deliciosa y light en pilloli y yo le amigos quien vino a visitar hoy en casita amigas y ello como están bebés de luz que tal te gustó está increíble vengan a comer ya todos aquí a pilloli porque somos chicas y chicas y llamada otra vez detox 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 leito te extrañamos leito tenemos al buen chile que ya es el club ya hacemos el club los buenos días pilloli amigos venimos a darnos un delicioso desayuno chilaquil es ultra light té de limón con jengibre buenos amigos y un delicioso desayuno que pedo con tu hijo soy mi sobrina carlosquina jajaja hoy es nunes de resurrección quieren empezar la dieta venganse a pilloli con manzano delicioso hola que rico es que con avi no me había tocado pero ya ahorita ya nos hicimos comadres cuéntanos este que este trabaja a base de insucción y así esta este es el pulido que lo hace a base de cristales esto hace un estamos grabando vlogs con chile con la prims que ya teníamos muy descuidado en nuestros canales pero es que hemos tenido más chamba pero hoy hoy es para ustedes hoy se toma amigas hoy el lunes de resurrección les tengo un super giveaway faja colombiana pastillas para aumento de culish y crema para aumento de culish y aparte boletos para el ultra sigan esta página y van las bases en mi siguiente historia ando de manteles largos porque miren que no hay buena hora pilloli my baby felicidades mi vida lugarzazo tienes que venir a comer al restaurante de mi niña saludcita no el lunes ya llegué al restaurancito estamos echando una chela el lunes con mi niña estrenando restaurante en Piyoli de la Roma Norte orgánico vegano sin gluten llegando a casita y tengo mi kit nuevo de Living Proof pre-shampoo que esto es la diferencia shampoo acondicionador este spray que es lo máximo para peinarte aparte te ayuda muchísimo el mejor shampoo en seco que conozco del universo después de un buen entrenamiento seguimos con la dieta pronocal que tiene estos complementos para que no nos de la pálida se los recomiendo yo he bajado bastante en pocos días en el momento en el momento en el momento llega el final de losers aquí en la ciudad de México solo queda una función para el 27 de septiembre 8.45 jueves teatro NH puras risas aquí los esperamos lleguen a vernos reserven no jodan luego es una tarde de chicas y a consentir vamos a mirar como tiene que ser cheers estamos con Chris que es la que inventó todos estos increíbles productos we're so excited amigas acabo de subir una foto buenísima de una aplicación que me encanta que me conserva a dieta postmates siganla usen mi código y ganense 100 pesos en sus pedidos un día más comiendo sano en pilloli riquísimo para que tengan aquí está el socio que también le encanta comer sano ahora me están haciendo el envolvimiento de culiche y abdomen para levantar dejarme plana y es lo mejor para complementar el ejercicio y la dieta con sorry que es mi complemento mi media naranja amigas no olviden que si adquieren un paquete de cara o de cuerpo se les regalará un levantamiento de culiche al cielo ahorita me estoy haciendo la preso que te quita todos los líquidos acumulados está tel que te quita y que te quita y que te quita